La historia de los hombres Así, y dice, es su marca. Espérate, suelta, de aquel lado, de aquel lado. ¡Súbete, Woody! ¡Súbete, hijo! ¡Súbete! ¡Una, dos, tres, 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 tres! ¡Vamos! ¡Mátate, mátate! ¡Márquenos, mátate! ¡Mátate, mátate! ¡Y sigue la carrera! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ay, hombre! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Chilos, metros, vengan! ¡Chilos, metros, vengan! ¡Eso, eso! ¡Y sigue, viene, viene! ¡Ahí viene! ¡Muy bien, la burra! ¡Muy bien, la burra! ¡Muy bien, la burra! ¡Suscríbete al canal!